Así recibió el sur de Quito al candidato presidencial de Alianza País Lenín Moreno. La concentración inició en el sector de la mascota, y desde ahí no se detuvo hasta llegar a la ciudad de Libarra. Ni la pertinaz lluvia que cayó en la capital impedir circular de los vehículos, que demoraron más del tiempo planificado eso sí, debido a que la gente saludaba al presidencial a cada momento. Por eso Moreno no solo que agradeció el cariño recibido, sino que se comprometió a continuar con el proyecto político denominado Revolución Ciudadana. Y no solo eso, mejorarlo aún más pese a que este sector capitalino se ha beneficiado de estos 10 años de trabajo, señaló. La Virgen del Panecillo ya no está de espaldas hacia el sur, ahora está dando el frente para el sur. Aquí, cerca, hay dos centros médicos de primera categoría. Promesas que los moradores de los barrios del sur de Quito esperan con ansias y confianza. Mejor que haya venido para que sepan lo que tenemos. Hay mucha gente por él. Y con esa confianza también el candidato presidencial de Alianza País les contó parte de su vida, como por ejemplo en donde aprendió ese valor humano llamado solidaridad. Indígenas, niños, que acudían a la escuela, picados de serpientes, con pústulas, y mi madre con el cariño, que siempre caracterizaba, no solamente que daba la clase, sino que además les curaba. Pero también, como un hecho desafortunado en su vida privada, le dio otro punto de vista. Cuando uno, esencias de ruedas tiene que ver para abajo. Y lo digo no solamente en sentido literal, lo sigo en sentido figurado. Uno ve para abajo. Ve que hay seres que están sufriendo, que están padeciendo, que están pasando momentos ingratos, y de los cuales no hay que olvidarse nunca. Que por eso su plan de vida es integral. Se llama Toda una Vida, un proyecto que esta tarde será relanzado en la Cámara de Industriales de Pichincha. Alex Llanos, Ecuador TV.